hola qué tal bienvenidos de vuelta a rainbow seeds a ver qué tal me va esta vez que la otra vez me encarrearon bastante a ver somos defensores a ver a ver a ver a ver voy a agarrar el doc simón cámara antibalas cámara antibalas desplegable que lanza manualmente pulsos electromagnéticos para desactivar dispositivos electrónicos supongo que sí no sé muy bien cómo funciona eso pero bueno hola tiene una cosa de manga qué chido aruni esa no lo había visto interesting interesting porque las mujeres no llevan casco y los hombres y no los pregunto un poco curioso no somos defensores verdad cierto por ahí yo pongo acá esto no viene nadie por aquí puedo poner aquí algo yo voy a poner aquí una barricada ok pues quítala oh interesante no dónde más puedo poner voy a poner aquí supongo creo que ya no hay otro lugar donde pueda poner los atacantes se encontraron una bomba defiéndanla oh shit cuidadito por ahí espero que les guste la sorpresa uuuh lo maté bien mataron a otro bien por aquí cuidado 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 queda un enemigo queda uno déjame ver si lo escucho no, no lo escucho se la juega la mujer a ver oh por atrás no por atrás eh por cierto había cambiado espérate yay ganamos déjame cambiar algo rápido esto voy a poner este y este este no no me alcanzó bueno ni modo aquí y otra vez el dock hay forma espérate hay forma de cambiar la mira sí ¿verdad? holográfica holográfica B holográfica C reflets reflets no sé qué son reflets punto rojo a ver vamos a probar esta de reflets listo y rápidamente a ver si puedo cambiar esto no no pude aseguren las bombas a ver puedo poner aquí reforzas sí bien dios la fortificación de pared está instalada perfecto y otra aquí ¿dónde podría poner esto? es aquí roto encontraron las bombas ¿no verdad? no no la encontraron a ver rápido voy a hacer esto o la dejo como la había dejado a ver la voy a dejar marca de personaje así y esta así ¿qué dice este vato? están por aquí abajo holy moly ¿qué diablos? bro ¿estás bien? mi tío me fue cortado ah me quería que lo curara perdón 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 estoy nuevo estoy nuevo en esa pang no 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 me están sudando las manos así así sí los digo todos holy shit creo que están se rompiendo ah near game sure oh posición está comprometida el enemigo oh fuck Thatcher 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 on my dead body I repeat Thatcher on my dead body holy moly harder than Johnny Sins bro god damn por aquí que estrés la verdad nadie tiene poca vida no holy moly holy moly thatcher on ping Thatcher's dead there might then my fault somebody on ping that's all I need to know my beef it's on ping 3 they're both in this room no no A ver no estoy acostumbrado a esto a lo mejor lo voy a cambiar este como estaba y este como estaba igual acá abajo he has defuser does he no he doesn't he puts down creo que le hacemos eh creo que ganamos simon let's go let's go we up they broke defender todavía ok ¿quién se hizo en un ace? no sé bro's popping off bro's popping off bro for some fucking reason this is the first que dice por alguna razón que oye pues me meten con gente que si sabe jugar yo pensé que me iba a meter con gente que pierde mi nivel pero no o al menos eso creo aseguren la zona y protejan las bombas uh it should be the u button but you can adjust it in your settings i would recommend putting it on one of your mouse keys because pressing the u button fucking sucks times on v how do you use v to talk hello 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 my friend convinced me to get this game i play other fps but not this i always told him no it's fun until you don't have fun it is not fun this game fucking sucks what the hell do you say this game is a cancer but i'm going through chemo so i keep playing it no real you can do this game while you can heroin eventually you're going to fucking up for those real like you will kill yourself because of this game what the fuck i was playing ranked i died in every single ranked game i played still haven't gotten ranked yet because the rank system is broken okay we won one game we're like all right that's the night we're done you will hate yourself every single time you play this game why hey z i need you to protect the fuck out of me me what yup good luck press q and e to lean what the fuck for us okay you were asking the wrong person you got it okay okay i love you oh damn rip to go see i guess he was tired he was tired probably fucking nane with with this god damn dmr shotgun do something do something do something no hay nadie por ahí no hay nadie por ahí no hay nadie por ahí dios son buenísimos hey good job me he fucking murder their dickhole what the fuck que están diciendo man fuck did i get hurt by my own gate what the hell they could have taken it over they could have taken it over oh that's probably why it's red good to know i think there's somebody on this other side of waiting room by me yeah holy shit we won god god dios this team they're so fucking good fucking terrible aim dude shit aim what's happening they're crazy jinxie would fuck me in the ass if you saw me reusing his fucking charm with that ass they're already going to desmountainize the video i'm like you in the ass dude i'm not gonna lie this game was dead until jinxie started blowing the fuck up dead ass jinxie is the only reason this game is back jinxie he's the only reason this game is still relevant i don't know what gun to use your mom what the fuck uh for thatcher you should use uh his AR 33 i like that i like that i like that i'm going to use it good shit oh my god run a 2.0 or a 1.5 this game is not automatic or the 2b oh yeah by the way you can swap operators to start your run face just letting you know oh okay yeah press the 7 key on your keyboard and you can change use the uh acog with the compensator yeah use your bomb whoa 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 wait are you still able to change like your attachments on your gun or no yes you can you can change everything no me ven aqui he 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 still have 20 seconds if you want to change shit just click 7 go to loadout yeah okay no me pueden just pick the operator again and you can adjust the loadout 10 seconds ella too quick too thick yes sir i don't play ella slap those cheeks i miss playing i'm here don't worry just take it vamos 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 por donde oh i just realized we have fucking your jaw you have fucking heartbreakers adios i think i should have bomb i mean i don't think i should have diffuser do you want to drop it press axe i'll pick it up be chillin now proc sensor watch out i would not stand above there bro so you don't get fucking boot slapped alright what's 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 it looking like dokes on stairs on stairs got it who is it smoky i hear somebody walking ok ok bye get binked good luck what they lo mataron hog ok um well they are close no one here nobody here neither here nobody here look at the poopy out of me bro Uy, lo debiera haber matado Uy Uy, lo mate, bien No, me mato F Déjame ver si en las cámaras puedo ver algo No tiene pinta, la verdad Uy, solo queda uno Uy, solo queda uno No F No pasa nada 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 Cuidado No pasa nada 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 Más Sydney No pasa nada Ella no tiene idea de dónde estás. Ay, disparó a la cámara. ¡No! F. No podemos perder. Desempate. ¡No! Están bien. ¿Quién voy a ser? ¡Ying! Necesitamos a alguien más para ser un HARD Preacher. ¿Qué es eso de HARD Preacher? ¿Tu armas mantienen los atachamientos después? Sí. Sí, puedes cambiar todo. ¿Qué piensas? Si tú no estás en fase de dron, y no dice que operador está cerrado, puedes cambiar lo que quieras. Estos chicos siguen hablando. Y no puedo hacer... Pero es solo en la parte de atacar, los defensores no entienden eso. Y no puedo hablar casi yo. Sí, no sé por qué, pero los defensores no entienden eso. Eh, aquí. Ok, ¿qué? No escuché esa primera parte. No tienen un cambio de atachamiento. Como durante la prep phase. No pueden cambiar los operadores durante la prep phase. Sí, no pueden hacer eso. No sé. No sé. Bueno, supongo que sería como si ponían sus gadgets. ¿Sabes? Sí. Sí, pero entonces podría despawn sus gadgets, ¿sabes? Supongo. Pero hay algunos de los que son bastante cambiando de gadgets. Oh, sí, definitivamente. ¡Y los que sigan con los suyo! No sé. Caves is pretty game-changing. Bandits is pretty game-changing. ¡Vayan hacia una bomba y desarmela. Si no buscándo la sombra. Sí, sí. There's like a lot of different things that you could do. Yeah. You definitely glitched the fuck out of the game if you wanted to with that. Oh, yeah. I feel like- I feel like you could definitely- there's like- if they tried to do that feature, there would definitely be a lot of glitches. I don't know what the fuck you guys are talking about right now. I don't know what the fuck you guys are talking about right now, I don't know at all. Stole my fucking camera, dammit. I will get first. And we will win. Zip, 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 zip. Aaaaah. Drop the fuser. Thank you, musicians. I'm poppin' on zooty's right now. Okay. Zip, Ima help you out. There's clues. Give me one second. Dejame enfrente de ti hermano, tengo esto. ¿Qué pasa? Voy a ver si... Voy a ver si hay otro por aquí. No hay nadie. No hay nadie. Me mataron. Están por aquí. No hay nadie. 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 Con cuidado, estoy todo nervioso. No manches. No. No. Kitchen, cuidado. Ya controlamos sus cámaras. Controlamos sus cámaras. he's in that corner he's in that corner Hibana watch out woo ganamos I could kiss all of you in the mouth hell yeah do it que rápido too much love she's so fine oh Dios buenísima partida bye 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 los vatos me carriaron la verdad GG que buena partida nice juego otra o lo dejo para después es que tampoco quiero tener estas partidas muy largas porque duran 25 minutos y miren vamos a ver que me dieron esta bolsa a ver y tampoco quiero que sean que serían unos 50 minutos por partida por video perdón y estaría medio no sé oh interesante está horrible pero bueno lo voy a usar es de no sé que agente es este pero bueno bueno veré si juego otras pero las grabaré en diferentes videos creo gracias por ver gracias 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 gracias